Y con Mr. Neabla tuve muchas amigas con él, imagínate, fuimos compañeros muchísimo tiempo, pero una de ellas, algo muy chistoso, yo no lo conocía, yo no lo conocía a Mr. Neabla, y obviamente, o más bien sí, lo ubicaba con máscara, pero no sin máscara. Pues un día estábamos entrenando, yo estaba entrenando con Shocker, todavía no entraba en la arena, y Shocker era un entrenamiento que todos lo respetábamos, ¿no? Pues el propio Shocker y este, pues todavía no estábamos dentro de, no teníamos un lugar en la arena. Entonces estábamos entrenando con él, todos los que íbamos para profesionales, y eran unas madizas con Shocker, que nos entrenaba tres, cuatro horas seguidas, y era una madiza de irte a correr arriba, vueltas, vueltas, todo, y hacemos mucho, mucho, mucho entrenamiento, y Shocker lo hacía con nosotros. Entonces, entonces, llega Neabla, que yo no lo conocía, y teníamos que hacer estiramientos, entonces yo le levanté el pie y dice, ya, 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 está ahí, está ahí, güey, pero era muy gracioso, o sea, así como era arriba del rey, era abajo, y me dice, ya, está ahí, está ahí, está ahí, ok, está bien. Y entonces Shocker empieza a hablar, no, pues era un profesor, ¿no? Muy serio, y este güey le hace así, o sea, como que se tiró un pedo, ¿no? Así con la boca, y Shocker, güey, que viene amputado, y se queda viendo. Y se voltea otra vez, y no, estaba explicando otra vez Shocker, por allá, y Neabla, otra vez, volvió a ser su misma madre, entonces viene Shocker, hace conmigo, y ya que ven a Neabla, le dicen, no mames, güey, soy un profesor. Y dice, sácatelo, chingada, que le dicen, dije, ¿quién es este güey? Para decirle así a Shocker, ¿no? Y ya se fue, se fue Neabla, se bajó del entrenamiento, dijo, no, ayúdas tú, y se bajó. Entonces, ay, güey, pues yo no lo conocía, ¿no? ¿Quién es para que haga así a Shocker? Porque Shocker bien respetado, ¿no? Entonces estaba haciendo tríceps, porque se bajó a hacer pesas ahí en el gimnasio de la Arna México, y yo me le quedaba mirando. Entonces llega Shocker bien encabronado, y le dice, ¿qué te gusta? Y yo volteé y le dije, no, no, profe, todo bien. ¿Qué les andas viendo, entonces? Y usted a los oye, que me pone un cagadón de aquellos. Y me quedé con quién era ese personaje, ¿no? Porque había abandonado la función de su entrenamiento de Shocker, y la había hecho pasarla mal, ¿no? Al buen Shocker. Y entonces ya me dijo un compañero que jugaba, no me acuerdo quién, me dijo, ah, ese es Mr. Niela. Ay, güey, entonces ahora caí que era Mr. Niela. Pero no, fue un muy buen amigo mío. Yo, este, igual lo respeté mucho porque la calidad de luchador que era, y las jerarquías de que te hablo, ¿no? Él sí me hablaba así de cuates, ¿no? Del cuates, y este... Pero yo lo respetaba mucho. Aparte de que fue mi gran cuate, lo respeté mucho siempre como luchador. Porque era un súper luchadorazo. Él y Shocker son un súper, súper luchadorazo. No acabaron muy bien, pero su tiempo de profesionales, la neta, me respetaron por ellos. Y la máscara, ¿sabes esa máscara que se hizo? La verdad es que me la pidieron bastante hasta que falleció Niela y la dejé de hacer. La dejé de hacer y dije, pues ya, la última, no sé quién se le haya quedado, pero me la seguían pidiendo. Me la seguían pidiendo y pues ya no la volví a hacer. ¿Por respeto? Por respeto, sí, y pues también está su chavo, ¿ves? Entonces no quiero que piense que estoy lucrando con la imagen de su papá. O tal vez en un futuro, pues, una colaboración con él. Y obviamente de su parte y mi parte, si es que quiere, pero ya no voy a hacer. Porque no, tampoco era así como que lucrar, ¿no? Con su imagen, era como un tributo a ese con él y nada más. Me mencionaste a Choker. ¿Alguna vez te imaginaste que de ser su alumno fueras parte de sus anécdotas con la parte de la quijada que digo, no fue tu responsabilidad? Pero eres parte de la anécdota del actual rostro bello y guapo de Choker. Sí, imagínate de pasar de ser el guapo a pasar a ser el feo. Está como cabrón, ¿no? Y a pasar de ser el alumno a pasar a ser su verdugo. No, fíjate que no pensé, Choker, la neta, yo lo veía con, todavía, con mucho respeto al wey Choker por todo lo que ha logrado. Y por su personaje que lo llevó, sin duda, a ser un grande, ¿no? Aparte ahorita que lo que ha pasado, todos sus atropellos ahí y todo lo que ha vivido, pues es su vida, ¿no? Realmente a mí no me interesa, pero como profesor lo respeté mucho. Y sí, no pensé que me fuera a tocar luchar tanto con él, pero sí luché, yo creo que es uno de los luchadores fuertes, que pega muy recio, pega muy fuerte. Pues una de esas fue que me pegó, no sé si en mal estado venía, cabrón, venía, alguien le hizo algo y se quiso desquitar conmigo, porque los malazos me los metía acá en la cabeza. Entonces, yo no fui mala leche, te lo juro, nunca he tratado de lastimar a ningún compañero. Y le metí un antebrazazo, pero me vio, yo creo que la fuerza con lo que se lo di, que el wey en vez de recibir el antebrazo, hizo esto. Entonces cuando me vio el cabronado a darle el antebrazo, se arrachó y se lo metí aquí a mi madre, era quijada. Caras. Pero realmente ya traía una lesión a ella, yo creo que ya traía ahí algo, y este, no creo que haya sido yo completamente así. Él ha explicado que no fue así, de hecho el defecto de no poder quedarse quieto y de querer seguir luchando, fue lo que hizo que, pues bueno, su estado actual físico en cuanto al rostro estuviera así, pero bueno, él sigue siendo el mil por ciento guapo. ¿Sabes por qué fue? Por no aguantarse de irse a Tlalpan. Choker y sus anécdotas. Que bueno, ¿qué podemos decir que él propiamente no haya dicho y aparte que no se haya visto? El punto aquí es de que vueltas que hay en la vida, ser su alumno, respetarlo, a después, pues como vinieron, fueron y te tocó ser parte de la anécdota en cuanto al actual bello rostro de Choker. Pero no, lo respeto mucho a mi Choker, me enseñó muchísimo, me enseñó a valorar también y a ganarse las cosas dentro del consejo que nada te dan, ni a los hijos de luchadores, ahí sí tienes que formarle. Y me enseñó mucho el Choker, digo buenas, buen trabajo hizo como profesor, me enseñó muchas cosas de la vida, de la lucha, entonces le mando un abrazo al buen Choker, sin quebrarle ahora la quejada. Pero bueno, ya su vida personal, pues realmente no, es su vida de él, ¿no? Ahí, a lo que quiera, pero sí, da como que de qué hablar mucho, ¿no? Y seguirá dando de qué hablar. Y seguirá, pero hay un abrazo al Bichoker. Pues bueno, DMT Azul, creo que ahora sí abarcamos todo, no sé si tú particularmente quieras abordar algo más que haya quedado afuera. Yo creo que todo, todo estuvo dentro del canal, dentro de tu canal, toda la entrevista fue muy chida, muy fluida, me gustó, la neta es que felicidades hermano, tienes muy buenos temas, eres muy directo, sí lees las cosas, pones mucha atención a los pequeños detalles, como las pistas que dejas y demás. Felicidades a ti, a tu público, yo creo que también tienes éxito por lo mismo, que eres parcial, entre todo, la lucha, analizas muy bien, y igual, no es por darte para arriba, pero es de los medios que sí informan y que sí gustan.